Atendiendo la propia propuesta del presidente Evo Morales y el acuerdo que se debiera lograr, vamos a discutir sobre la necesidad de formular más bien una metodología plurianual de incremento salarial para evitar que el mero incremento salarial genere conflictividad social que le afecta y impide avanzar en materia de derechos económicos o sociolaborales. Por lo tanto se ha determinado generar una política salarial a partir de este año que nos permita de manera tripartita generar un mejor cálculo de pronto para que regiones deprimidas, sectores deprimidos no sufran un incremento salarial que pueda llevarlos al límite de su producción y que podamos mantener las fuentes de trabajo.